Hola amigas y amigos, en esta ocasión les traigo este álbum para que les sirva de inspiración. Miren el shaker que bello está, me encanta, le puse dorado en toda la orilla, eso es para darle un buen acabado. Y sobre una cama de hojas, que les parece. Obviamente el nombre de para quien es el álbum. En el lomo únicamente le puse tela, es lo único que tiene. Y en la parte trasera, nada más le puse en la unión papel, decorado, cartulina foil dorada y más papel decorado. Ya el álbum está decorado, con puras formas así de hojas, así lo quería ella, que llevara muchas formas de hojas. Y aquí tenemos, miren, un desplegable, con el cual entran muchas fotos. Este me encanta, nada más lo amarré con cinta de gasa, pero realmente está espectacular. Aquí también, miren, y aquí tiene para poner también tags y cosas así. Aquí, esta me encanta cómo quedó, cómo se ve el efecto que se ve. Y siempre nada más con toquecitos, no está tan saturado porque realmente el papel está muy bien decorado. Y aparte, las fotos le da mucha altura. Aquí sí puse tags, miren qué lindo. Y a todas las fotos le estoy poniendo, ya sea del mismo papel decorado. Por ejemplo, aquí papel decorado y cartulina foil dorada. Y aquí del mismo papel decorado. La ventaja de esta colección es que tiene también tonos en foil. Miren, este me encanta cómo resalta del verde, el dorado, me fascina. Miren, son detalles muy chiquitos. Aquí es porque le va a escribir unas palabras, ella. Y miren, me encanta cómo en el verde resalta el dorado. Y acá otro desplegable. En todas hay hojitas. Y en algunas que no le puse porque están bastante cargados el papel. Entonces no es necesario como que ponerle tanto. Miren, me encanta, chicas. Me encanta cómo resalta, miren, el dorado en el verde. Nunca había trabajado en tonos verdes y realmente es espectacular para trabajar este tono. Miren, miren, aquí también porque aquí va una dedicatoria. Por eso le dejé esto. Me encanta cómo quedó. Aparte, tiene tarjetones. Miren, ahí. Aparte, tiene muchos tarjetones. Estos van, cada uno tiene un tarjetón. Todos, en algunos utilicé de papel decorado y en otros de cartulina verde. Que en un tono básico, en cartulina, en un tono básico. Miren. Y lo que me encanta, el álbum que tiene capacidad para muchas fotos. Miren, aquí me encanta. Les digo que este me encantó. Miren el contraste que hace en el dorado. Me fascina. Me encanta cómo se ve. Bien, espero les haya gustado este proyecto. Si quieren ver más de estos proyectos, de cómo hacer el paso a paso, díganmelo, escríbanmelo en comentarios. Y con gusto yo les hago el paso a paso para realizar estos álbumes. Este es un álbum básico. Realmente no tiene estructuras ni cosas muy espectaculares. Pero con eso se vamos empezando poco a poco. Dentro de poco, haremos otros álbumes un poquito más avanzados. Pero hay que empezar con lo básico. Y recuerden, el último en irse, apaga la luz. Bye. 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 ¡Bye!